Desde el momento en que te vi, supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero y quiero You can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love, from a beautiful love Yeah, yeah, you can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love Desde el momento en que te vi, supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero y quiero You can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love, from a beautiful love Yeah, yeah, you can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love, from a beautiful love Yike, 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 y